Mis perspectivas personales de cara a Tokio, la verdad que aún estoy un poco mirando de lejos esa posible participación porque no quiero hacerme a la idea. La verdad que cuando empecé con el tema de la bici, pues para mí era un sueño, cada vez es más una realidad. Conforme van pasando las temporadas, no me deja de sorprender los resultados que estoy obteniendo. Y solo el tema de oír Tokio, la verdad que me asusta muchísimo, viendo la trayectoria que estamos teniendo con la bici. Y es como no intentar nombrarlo mucho para no agafarlo, intentar tener el mejor resultado posible. El poder disfrutar ya de… bueno, serían mis sextos juegos, pues para mí ya sería un gran triunfo. El poder vivir lo que se vive en unos juegos es algo muy bonito porque coincides con otros muchos deportistas que tienen el mismo sueño que tú, por el que has estado trabajando cuatro años. Y poder vivir ese momento, pues la verdad que ya es todo un triunfo. Si podemos estar cerca de las medallas, pues imagínate, ya sería algo muy grande. Y las perspectivas de cómo en global, pues yo creo que Miguel lo ha estado explicando muy bien. Aún quedamos ahí una vieja guardia que seguimos dando un poco de guerra, pero sí que es verdad que es muy importante que todo ese trabajo que se viene haciendo desde el Comité de Apoyo a Promesas, pues saque a toda esa gente joven, que yo creo que es lo más importante. Que de alguna manera los jóvenes tengan esa ambición de poder llegar a unos juegos y una vez allí querer hacerlo bien. Ricardo, me pregunta también Mario García Serviño.